Hola, mi nombre es Apolo y soy propietario de Cervecería de Cantó, ubicado en Elche. Nos dedicamos todo a comida muy casera, como veréis es un local nuevo al que había antiguamente, que era el Bar Cantó, y aquí llevamos ya la friolera de 42 años. Tenemos un local donde ubicamos bastante gente, seguimos nuestra tradición, hacemos eventos a las más grandes, como comuniones, bautizos, cumpleaños y lo que se presente. Como veis a mi espalda están las 32 jugadas esenciales del Sarangoyo, un juego autóctono de aquí de Elche y en el cual tenemos el CISAC, que es el club irisitano de Sarangoyo, Cantó. También decirles que estamos abiertos para dar desayunos, almuerzos, comidas y por supuesto cenas, y en un ambiente muy bonito. También decir que estamos ubicados en la calle Eduardo Ferral de García, número 47, y a la cual estáis invitados a probar nuestros platos.